Capitán Lamberto Garza, director de Presión Civil de Santiago. Si se recibe la llamada de un incendio de una ferretería, al momento de llegar al lugar nos encontramos que solamente fue un flamante. En el interior del mismo establecimiento, en las áreas de oficina hay un calentador, aparentemente fue la causa del inicio del fuego. Se tiene que extraer el inmueble ya que algunos contactos resultaron dañados, en el caso de poner la corriente va a volver a surgir el mismo problema, hay algún corto que se pueda generar y por lo pronto queda cerrado para allá, que pase a otras instancias. Gracias por ver el video.